¿Quién eres tú, forastero? Me dijo la dueña del par ¿Quién eres tú, forastero? Soy vivo en este lugar Ella aceptó la propuesta Lo invito a su habitación Y luego de hacer el amor Nuevamente represo ¿Quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? Me busca la ley por motivos varios He sido muy cruel Estos últimos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!